¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una semana más a Diernes de Comics. En esta ocasión DC se manchó porque sí sacó bastantes, bastantes números. Creo que uno de los más relevantes es este de aquí, que según yo ahí ya no está dando reflejo su plastiquito protector. De cualquier forma ya saben que aquí les pego la imagen para que puedan ver la portada más grande. ¿Y por qué es importante este Justice League 52? Bueno, porque aparte de que es lo último antes de que empiece Justice League Revert, es donde nos van a explicar por qué el Ex-Looter se convierte en un nuevo Superman. Ahorita en nuestra nueva etapa de DC pues vienen bastantes, ¿no? Por ahí tenemos el nuevo Superman chino, tenemos el regreso del Superman pre-Flashpoint y ahora también tenemos a Lex Luthor con esta armadura de Superman. Así que si quieren saber por qué diablos Luthor es Superman ahora, pues tienen que leer Justice League 52. Y aparte me gustó mucho el nuevo logo. Cuando lo anunciaron como que todo mundo se quejó porque ahora todos nos quejamos de todo en internet. Pero ya viéndolo en la portada creo que se ve bastante bien. Y ya también empiezan las series regulares. Después de los One Shots que fueron los Reverts, por si hay una confusión de ¿Por qué nos estás enseñando un Aquaman 1 y hace dos semanas también nos enseñaste un Aquaman 1? Bueno, el de hace dos semanas era el One Shot, que es como el intro, la introducción al nuevo mundo Revert. Y este ya es el número uno de la serie regular que se va a estar publicando constantemente. Entonces ya empieza Aquaman, Flash, este no, tú te colaste. Wonder Woman, ahí está, Wonder Woman, vámonos, también número uno. Y este de acá, bueno, déjenme regreso al de Damián ya que salió a cuadro, ahí está, ¿no? Es un cómic bastante padre, empezó cuando Damián tiene que empezar este viaje de redención buscando todos los artefactos, regresando a los artefactos que había robado a lo largo de su carrera como miembro de la liga de asesinos de su queridísimo abuelito, Rachel Ghul. Pues bueno, tiene que resarcir todo el daño y se hace amiga de esta chica que es la nueva Nobody. Entonces es un cómic bastante divertido, sobre todo si son fans de Damián, que para muchos es el mejor Robin porque es como, tiene más personalidad, vaya, ¿no? Es como el más divertido. Y hablando de personajes populares que ahorita van a tener su gran éxito en el cine porque ya se acerca a Suicide Squad, ya estamos a mes y medio de que se estrena Suicide Squad, entonces tenemos esta miniserie de Deadshot y Katana que son dos de los personajes principales. Aquí Deadshot no es Will Smith, aquí todavía no es morenazo, pero aún así es una historia bastante padre porque son misiones alternas del escuadrón pero vistas desde los ojos de sus protagonistas. Es decir, en lugar de que lo leas como en general, vas a leer esta miniserie por partes tanto de Deadshot como de Katana desde la perspectiva de cada uno de ellos, lo cual hace que se sienta bastante diferente. Detective Comics, que regresa a su numeración original, aquí ya lo podemos ver, 935. Así que si querían tener su Detective Comics número 1000, ya vamos para allá. Todavía nos faltan 65 números, pero vamos a llegar, vaya, ¿no? Lo importante es que sí, posiblemente, salvo que haya otro reinicio de aquí a que lleguen esos 65 números, pero bueno, de menos ya hay más posibilidades que después de que se reinició y tuvimos otra vez Detective Comics número 1 con New 52. Deathstroke, una serie que a mí en lo particular me ha gustado bastante, justamente ahorita está en un embrollo con este amigo que no recuerdo su nombre y lo acabo de leer hace 3 días, pero básicamente después de que rescata a su hija que había sido secuestrada precisamente por este cazarrecompensas, que es un ex compañero de Wade Wilson, Slade Wilson, perdón, Wade es Deadpool. Entonces, es un ex compañero de Slade y como lo dejó morir en el campo de batalla, pues en realidad no murió y ahora vino a vengarse de Slade. Entonces, estos son los lanzamientos de DC de esta semana, ahora vamos a checar qué nos ofrece Marvel. Por un lado de Marvel tenemos menos títulos, hay un par de más, pero bueno, hablar uno por uno y de todo lo que realmente sale sería bastante pesado y bastante tardado, así que vamos a centrar en los relevantes y esta es una serie que yo esperaba desde hace mucho. Deadpool se ha dedicado a tener estas miniseries donde siempre comparte créditos, ¿no? Ahí tuvimos Deadpool y Spidey, Deadpool y Thanos, Deadpool y Hawkeye y ahora toca con Gambit, uno de los mutantes más populares que gracias a la caricatura de los 90, pues entró en el corazón de muchos. Todos estábamos emocionados porque iba a tener su propia película con Channing Tatum, pero al final, pues, murió esa película. Simplemente nunca se llegó a un acuerdo, Tatum se desesperó y dijo, ya, no quiero nada y no hay Gambit y la única vez que lo hemos tenido en live action, pues es tristemente en la horrorosa, horrorosísima X-Men Origins Wolverine donde fue interpretado por Taylor Kitsch porque todo el mundo quería a Taylor Kitsch y a su protagonista y todas sus películas fracasaron rotundamente. Pero bueno, lo importante aquí es que se junta con Deadpool que es otro de los personajes fan favorite, entonces es un cómic que promete mucha, mucha diversión. Seguramente vamos a hacer una reseña más a fondo después de este y va a ser el cómic de regalo de esta semana. Así que simplemente, díganlo, mencionen tres series de Deadpool donde haya compartido créditos con algún personaje. Las mencioné, entonces ya la misma respuesta está aquí en el video, ¿no? Entonces ya se lasaban a Skin Size. El primer comentario con la respuesta correcta de tres series de Deadpool en cómic, evidentemente donde haya compartido créditos con alguien, pues se lleva su número uno en formato digital de Deadpool y Gambit. Doctor Strange, que si se quieren ir preparando para conocer más este personaje que ya va a tener su participación en el MCU interpretado por Benedict Cumberbatch, pues aquí le pueden dar una leída, va en el número 9, todavía no va tan adelantado, pero ya lleva un poco de tramo. Afortunadamente cada seis números más o menos cambian darco narrativo, entonces este es uno relativamente que acaba de empezar, que es los últimos días de la magia, donde se tiene que juntar con el resto de la banda hechicera de Marvel para solucionar la bronca porque es algo muy místico y algo muy pesado. Todavía no lo termino de leer porque tengo una lista de pendientes y ahorita casi todas mis lecturas se han enfocado a Rebirth, pero les prometo que lo vamos a leer y ya después les daré más detalles. Leí del 1 al 4, que es cuando se enferma Strange porque toda la magia tiene un costo, entonces se enferma cada vez que tiene que absorber como magia oscura y es como algo acá bastante loco, Sean. Y continuando también con puro fan favorite, ahora tocó puro fan service del lado de Marvel, Rocket y Groot, un cómic que anteriormente estaba como por separado y Groot tenía su serie y Rocket tenía su serie, pero ahora ya decidieron estar juntos y parte del charm de esta serie es que es dibujada por Scotty Young y escrita por Scotty Young. ¿Se lo escribe Scotty, no? Sí. Entonces el arte es bastante... Es el sello característico de Young, que ya lo conocen muy bien, tiene muchas portadas variantes y siempre se distingue. Cuando ves a una portada de Scotty Young, sabes inmediatamente que es él. Entonces eso le da mucho realce y obviamente son dos de los personajes más divertidos por esta onda de lenguaje, ¿no? Rocket siempre tiene que interpretar lo que dice Groot y Groot no sabe decir otra cosa que no sea I am Groot. Entonces se genera algo bastante divertido con la dinámica de este cómic. Y finalmente, otro de los cómics que gratamente me sorprendieron, que es de Mighty Thor, porque es un Thor bastante diferente, ¿no? De entrada, no sé si sea spoiler, según yo ya no sé spoiler, porque ya tenemos un rato con la Thor mujer, que si no saben, pues es Jane Foster, ya tiene, ¿qué? ¿Un año, más o menos? ¿Menos? ¿Poco más? Bueno, ya se sabía que es Jane Foster desde hace bastante tiempo. Interesante de esto es que Jane Foster, en su forma mortal, en su forma humana, tiene cáncer. Entonces va a quimioterapias, pero todo el avance que está teniendo se pierde cuando se vuelve a transformar en Thor. Entonces es una dinámica muy, muy interesante, aparte de toda la historia que conlleva un cómic de Thor, ¿no? Elfos, viajes entre los reinos, gigantes de hielo, todas estas locuras que tiene el universo asgardiano, o el mundo asgardiano, también están aquí presentes, pero con una dinámica que jamás tuvimos con Thor Odinson, que era muy straightforward. Al final de cuentas, o sea, es el hijo directo de Odín, entonces tenía como... Le faltaba ese lado humano que Jane Foster tiene en una forma bastante, bastante bien escrita. Entonces es lo que nos presenta Marvel esta semana, ahora vamos a checar el resto de las editoriales. Y por el resto de las editoriales, que no las menospreciamos, todo lo contrario, las adoramos con el alma, pero no tienen el volumen ni el presupuesto que tienen los titanes de la industria, como lo dice, pero en una vez sí hacen las cosas bastante, bastante bien. Así que fanáticos de los videojuegos, seguramente ubican a la señorita Croft, sobre todo porque su reboot le fue muy, muy bien. Y ahora nos presentan un nuevo cómic por parte de Dark Horse, este ya es el número 5, que es una historia que sucede después de Rise of the Tomb Raider. No es oficialmente canon, porque puede ser no tomada en cuenta si se hace un tercer juego, pero a la vez puede ser que sí la tomen en cuenta, esto ya lo decidirá Square Enix y Crystal Dynamics, y a quien contraten para escribir la historia del tercer juego, si es que llegue a haber un tercer juego, que yo espero que sí, porque la neta, rifa, rifa bastante. Pero todavía falta ver cómo le va, porque todavía fue un título exclusivo en Xbox One. En un año que venza esa exclusiva y se lance para Play 4, podemos hablar más de qué tan bien le fue en ventas a Tomb Raider, y hacer más. Mientras tanto, si quieren seguir disfrutando de las aventuras de Lara Croft, lo pueden hacer con esta serie de Dark Horse Comics. Continuando con Fenómenos de la Cultura Pop, tenemos Back to the Future. Este sí lo estoy leyendo personalmente, ya es el número 9, que es la cuarta parte del segundo arco argumental, que es algo bastante, bastante locollón, donde el profesor Emmett Brown, el Doc Brown, está perdido en el tiempo. Entonces, estaba en el pasado, hizo una vida normal, tuvo una esposa, tuvo hijos, pero también necesitaba regresar al futuro, porque es Back to the Future, es volver al futuro, evidentemente. Pero cuando regresa al futuro, pierde la memoria. Entonces, Marty está como... Lo reconoce luego, luego, porque se había desaparecido, pero logró mandarle un mensaje desde el pasado, y tienen que investigar por qué no recuerda su vida pasada, porque sí hay ciertas cosas que recuerda a Doc Brown, pero otras que no. Entonces, todo un relajo de paradojas en el tiempo, bastante sci-fi, pero con el humor que caracteriza a la serie. Entonces, muy recomendado como fanáticos de Back to the Future, o simplemente se buscan una historia de viajes en el tiempo, y que tenga todas estas cuestiones de ciencia ficción bastante bien elaboradas, y que sea una lectura entretenida, y no sea como de super flojera, como Quantum Break. Este es bastante, bastante bueno. Yo, la verdad, lo he disfrutado mucho desde que lo empecé a leer, y no me arrepiento de absolutamente nada. Otro que también, personalmente, estoy leyendo es Power Rangers, de la editorial Boom, que es una historia ubicada dentro de la línea original, es decir, los primeritos Mighty Morphin, que es hace muchos años, ¿no? Creo que Super Dino Charge es la temporada 22, entonces estamos hablando de hace casi 22 años que pasaron estos Power Rangers. Lo escribe acá el Higgins, que estuvo a cargo de Nightwing durante todo New 52, o casi todo New 52, le faltó escribir un número, creo, que era el último. Pero bueno, el punto es que es una historia donde estamos viendo a Tommy recién alejado de Rita, ya dejó de trabajar para Rita, todavía es el Green Ranger, pero todavía tiene que aprender a lidiar con sus nuevos compañeros que tienen un poco de desconfianza, sobre todo Zack y Jason, porque era su enemigo apenas hace un par de días, ¿no? ¿Qué tanto realmente conocen de Tommy? También vemos ahí los inicios del romance entre Kimberly y Tommy, que para el reboot que se avecina el próximo año, quizás no funcione tanto porque ya va a ser una nueva historia, pese a que son los Rangers originales, pero aún así, si buscan revivir esa nostalgia clásica, es muy, muy buena opción, a mí me ha entretenido bastante. Otro de los personajes clásicasos que llevan años y años siendo publicados, Archie, personalmente no lo leo, entonces no les puedo decir mucho, pero Fanáticos de Archie, ya está el número 9 a partir de esta semana, entonces ya pueden dejarse caer para llevárselo. Otro de los cómics de autor por parte de Imash es Pretty Deadly, que trata sobre las aventuras que tiene la hija de la muerte y su corcel de humo, entonces es una historia bastante esotérica, vaya, y muy metafórica en muchas cuestiones, entonces denle una leída, si están cansados del clásico cómic de superhéroes, aquí tienen otras editoriales, otras opciones para checar diferentes tipos de historia. Y continuando con las adaptaciones de otros medios al formato historieta, tenemos este de Dynamite, de Editorial Dynamite, que es 007 James Bond Adolon, donde James Bond tiene que hacerse cargo de la investigación de un agente, de un previa de un agente que no era él, pero bueno, la dejó ahí pendiente, entonces él tiene que llegar a terminarla e investigar sobre los carteles de droga europeo, lo cual lo va a llevar a este recorrido internacional por Berlín y otras ciudades de Europa, entonces si les gusta esta interpretación del James Bond, que es pues diferente a la que hemos visto en las películas, pero aún así tiene la esencia, entonces pueden darle una revisada, no esperen leer acerca del Bond de Daniel Craig, porque no es ese, es otro Bond, pero aún así es una historia de espionaje con todos los elementos clásicos que podrías esperar de la creación del Sir Ian Fleming, entonces es lo que tenemos por parte de Imash, IDW y Dark Horse, Dynamite, Boom y todas estas editoriales que la neta, la neta se rifan como los verdaderos grandes, así que eso es todo, les recuerdo la trivia es para llevarse el número uno de Deadpool y Gambit es el primer comentario que mencioné tres series de Deadpool donde haya compartido, que las mencioné al principio del video, entonces simplemente regresenle, ahí tienen la respuesta y el primer comentario se lo va a llevar, y también les recuerdo que todavía está, pues, sí, vamos a llamar la promoción, pero más bien es como este festejo entre amigos que solo tienen que venir a Comics México, decir que vienen de parte de The Fortress y se pueden llevar varios de los cómics gratis que quedaron del Free Comic Book Day para que empiecen a probar series y si les gusta alguna, pues ya la compren de forma regular, también como pueden ver, estamos rodeados de Trey Paperbacks, que son estos compendios donde ya son las historias completas, porque muchos en los comentarios sí dijeron que no les gusta tanto comprar número por número, sino que ya les gusta tener toda la historia completa, entonces aquí tienen toda una amplia selección de Trey Paperbacks, hay figuras, están pop-vinils, tenemos este Flash que a la neta a mí me súper encantó, y también hay cómics en español por si no le más canchido al inglés, también tienen la opción de leerlo en nuestro propio idioma, hay manga, Camite, Panini, todas las editoriales nacionales están de este lado, entonces dense una vuelta por Comics México aquí en Avenida Revolución número 50, porque me dijeron que no dije la dirección en el video pasado, entonces ahora sí se las digo, Avenida Revolución número 50, cerca de Metrobús Lasalle, Metro Tacubaya, el Soriana de Revolución, y ya, pueden llegar muy fácil, entonces dense una vuelta por acá para satisfacer todas sus necesidades en figuras e historietas y demás cosas, nos pueden encontrar en todos lados como Fortress YT, a mí como Kike-GB, producer como ArrobaDingwen, y nos vemos el domingo para domingo de cine, y lunes para la segunda parte de Pocketronic, uno de los periodistas más destacados en el ámbito de los videojuegos a nivel nacional, así que nos vemos el domingo, bye. ¡Gracias!